Nosotros, como Program Team en Startup Bootcamp y Finovista, tenemos expectativas muy altas. La verdad es que quedamos súper impresionados por todas las startups que estaban aquí participando en Selection Days. Habían 12 startups de 5 países, representando segmentos muy diversos. Lo vimos en las aplicaciones, que de hecho recibimos 27% más de aplicaciones versus el año pasado. Y también la calidad de los emprendedores y de las startups nos impresionó mucho desde el principio. Mi sensación de este tercer ciclo de Startup Bootcamp, Scale FinTech, es que se nota que el programa ya lleva dos años trabajando en ser la mejor plataforma para escalamiento de Startup FinTech aquí en Latinoamérica. Nuestras expectativas de este nuevo batch es que estas startups sigan buscando su escalamiento, que las startups consigan colaboraciones con los planes del programa, pero también con la industria. Este batch es el que ha estado más diverso y probablemente el que fue más complicado para definir las compañías que entraron. Yo creo que ha sido el Selection Days o el Selection Committee que ha durado más tiempo y la decisión fue un poco más difícil que en otras ocasiones, pero creo que al final de cuentas todos los partners salimos contentos con cuáles van a ser las compañías que se van a anunciar en un momentito. Para nosotros esto no es la conclusión de lo que hemos hecho, sino que es un punto de partida. A partir de ahora realmente hay un desafío para nosotros de la mano de Startup Bootcamp de realmente venir a capturar el mercado mexicano y llevar nuestra solución a un próximo nivel. ¡Suscríbete al canal!